... Crear por ley la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia como apoyo a quienes sufren delitos violentos para que obtengan reparación por el daño causado mediante asistencia médica, psicológica y jurídica es uno de los puntos del programa de gobierno del actual Presidente de la República. En ese plano, los diputados RN, Andrés Longton y Gonzalo Fuenzalida acompañados de víctimas de delitos violentos que no han contado con asistencia por carecer de recursos llamaron al gobierno a ingresar la iniciativa legal a tramitación. Nos acompañan familiares de víctimas brutalmente asesinadas que aún no tienen justicia, que aún no hay condenas y eso se debe en gran parte a que no tienen ningún abogado que patrocine sus causas. Ellos tienen que juntar recursos de su propio bolsillo, familias vulnerables que no tienen la capacidad para tener un abogado y eso tiene que ser subsanado. No puede ser que hoy día en nuestro país exista el absurdo de que un delincuente tiene un abogado personal que patrocine sus causas, que los defienda pero las víctimas quienes sufrieron la pérdida de un ser querido no tengan quien los defienda, no tengan un abogado. Le pedimos al presidente que si bien es importante fortalecer la labor de la policía e importante avanzar en distintos proyectos que modifiquen el código penal creemos que lo primordial para tener justicia es que las víctimas tengan un abogado que siga adelante con sus causas, que los patrocine. La creación de la Defensoría de Víctimas que ayude a las personas que sufren delitos violentos como las víctimas que nos acompañan hoy día que han sufrido lamentablemente vivir un homicidio aún bien muy importante de su familia tengan abogado, tengan psicólogo que las ayude a reparar el daño que le ha causado la delincuencia nosotros no tenemos iniciativa para crear este servicio el presidente sí y que cumpla lo que la Constitución mandata al presidente que es tener una ley que haga efectivo lo que la Constitución establece que es que las víctimas reciban una defensa por parte del Estado. El diputado del Partido Socialista Marcelo Díaz junto con recordar que la administración pasada también tenía un anteproyecto de ley en esta materia afirmó que existen votos para aprobar rápidamente una norma que apoye a la gente más vulnerable. Y me he sumado a esta bancada transversal que pide que se concrete el proyecto que crea el Servicio Nacional de Defensa de las Víctimas porque es la pieza que falta en nuestro procedimiento penal. Tenemos fiscalías que persiguen los delitos tenemos jueces de garantía vamos a reformular la asignación incluso de los jueces pero no hay nadie que se ocupe de la defensa de las víctimas y si bien la fiscalía cuenta con una unidad de defensa de las víctimas no es suficiente porque ellos tienen otra función que es la investigación y la conducción del proceso penal y alguien tiene que asistir a las víctimas incluso está la Defensoría Penal Pública perdón, que defiende a quienes están imputados de un delito. Lo único que nos falta es que el gobierno envíe el proyecto al Congreso porque acá están los votos para poder darle a Chile y especialmente a los que son víctimas de delitos violentos una defensa legal, una asesoría jurídica y un apoyo psicológico mediante este servicio que queremos crear. El propósito de la Defensoría, según consigna el programa del primer mandatario es que bajo el marco de la red Clase Media Protegida asegure a cada víctima de un delito violento un abogado defensor provisto por el Estado directamente o en convenio con instituciones privadas transformando el actual programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!